Imagina Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo con todo brillar Con un lava y negra Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo fascinante Como chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo con galletas Flotante Imagina Todo este sabor para ti No 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 No